Música ¡Puerto Rico! ¡Dicen! Música Música ¡Puerto Rico! ¡Los líderes! ¡Yeah! ¡Fuera! No puedo ya disimular ¡Dime, Frey! Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más ¡Dicen! Sudados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé ¡Dime, Jantel! Tiene que analiza y me dice que Una locura sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Haciendo los uno en los dos Sigo sintiendo ese costilleo Y cuando te miro en la cara veo Está gustándole ¡Dime, Jantel! ¡Dicen! Y me pide más No hay medicina que pueda a mí curarme No, no Solo la que tú me das Si no me das de lo tuyo Empiezo a desesperarme No, no ¡Dime, Frey! Y me pide más No puedo ya disimular ¡Dú sabes, Jantel! Te toco y empiezo a temblar ¡Yeah! Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más ¡Dicen! Sudados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé ¡Dicen! Que te siento Yo solo sé Que te siento Mi mente analiza y me dice que ¡Yeah! ¡Chainé! ¡El Dios! Vamos ahí, caballeros La potencia musical es del movimiento Sobre un Jantel ¡Chainé! ¡Yeah! ¡Chainé! ¡Mono arriba! Nati Natacha Subo la mano por arriba Usador, 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 usador Bendita sea la hora en que te encontré ¡Dicen! ¡Hace calor en la disco subiendo el vapor! ¡Tú sabes quién eres tú! Hace calor en la disco subiendo el vapor ¡Tome, tome, 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 caliente! ¡La disco en high! ¡Mujeres me dicen bye bye! ¡Yo le llamo y le cae! ¡Ella tiene mi sight! ¡La busca de los calles en el Ferrari! ¡Ahora me han dado con mandarle el traje! ¡Cormada! ¡Ahora me han dado con mandarle el traje! ¡Si el negocio se trata de ganar más plata! ¡Sedúceme en el grado! ¡Yo prendí la fogata! ¡Sienten las luces de neón y el humo! ¡Chula, yo quiero un gatito! ¡Si tú me dejas, te fumo! ¡Te consumo! ¡Déjame mudo! Hace calor en la disco subiendo el vapor ¡Dónde está Puerto Rico! Hace calor en la disco subiendo el vapor ¡Yeah! ¡Yo le guste! ¡Pinot Records! Con ustedes, J Balvin ¡Gracias! Gracias.